hola a todos bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño hoy os quiero enseñar este vestido que tiene las laterales abiertas y es para bebés de tres meses espero mucho que os guste y vámonos al vídeo para este vestido utilizaré el hilo anne en dos colores esto es el natural y esto el porcelana en el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar si queráis podéis utilizar solamente un color podéis utilizar lana elija el hilo que queráis tejeré con agujas número 3 y medio con el color natural haré una barra y voy a montar ochenta y dos puntos voy a montar así debéis elegir la forma de montar como queráis son ochenta y dos puntos con los ochenta y dos puntos empezaremos por la parte de abajo de abajo arriba empezaremos con diez carreras en punto arroz el primero punto siempre voy a cambiarlo de aguja sin hacerlo en todas las carreras del derecho y del revés voy a saltar en esta primera carrera voy a tejer el primero punto un punto derecho un punto derecho un revés voy a repetir un derecho y un revés hasta el final en el final de la primera carrera el último punto ha sido un punto derecho lo veo en el revés un punto revés es el primero punto tengo que hacer un punto derecho donde tengo revés a red derecho donde tengo derecho a red revés como estoy saltando el primero punto saltaré el punto con el hilo detrás del tejido voy a saltar el primero punto veo un punto derecho a red revés a red derecho y repetiré hasta el final de la carrera en el final de la carrera si el último punto es un punto revés en la próxima carrera el primero punto va a ser un punto revés si el último punto sea un punto derecho el primero punto un punto derecho haremos así el punto arroz por diez carreras cuando terminar las diez carreras volveré para continuarnos esta es la barra con diez carreras en punto arroz haremos la primera carrera para la parte de abajo del vestido en esta carrera en esta carrera vamos a disminuir dos puntos vamos a tener cinco puntos de borde en el principio y en el final de todas las carreras del derecho y del revés estos puntos haremos en punto arroz saltaremos el primero punto de acuerdo al punto arroz que vamos a hacer ahora ahora es un punto revés voy a saltar el punto con el hilo adelante del tejido y seguir el punto arroz por más cuatro puntos cinco puntos en el principio y cinco puntos en el final que voy a seguir el punto arroz el borde va a ser en todo el vestido de ahora adelante después de estos cinco puntos haré en punto derecho en esta primera carrera en los puntos centrales vamos a disminuir dos puntos y haré esto junto con el último punto del borde haré cuatro puntos seguido el punto arroz y con el punto número cinco con el quinto punto voy a tomar dos puntos juntos de acuerdo al punto arroz si sea un punto revés haré dos puntos juntos en punto revés y si sea un punto derecho haré dos puntos juntos en punto derecho son cinco puntos de borde en esta carrera voy a disminuir dos puntos en esta carrera voy a disminuir dos puntos haré cuatro puntos saltaré el primero punto tiene que ser un punto revés voy a saltar con el hilo adelante haré un derecho dos puntos un revés y un derecho cuatro puntos tengo que hacer un punto revés tengo que hacer un punto revés el punto número cinco del borde tomaré con el próximo dos puntos juntos en punto revés tenía ochenta y dos puntos para hacer la barra en esta carrera pasaremos a tener ochenta puntos completaremos todos los puntos en punto derecho hasta llegar a los últimos seis puntos del final estos son los seis últimos puntos los cinco últimos puntos son de borde en esta carrera haré dos puntos juntos este punto que va a ser en punto arroz es un punto revés en esta carrera lo tengo que hacer en punto derecho entonces haré estos dos puntos juntos en punto derecho seguiré un punto revés un derecho un revés y un derecho la carrera del lado revés la segunda carrera continuaremos con los cinco puntos de borde en el principio en el principio y en el final de la carrera en punto arroz y en los puntos centrales haremos en punto revés tengo un punto revés tengo un punto revés en el principio voy a saltar con el hilo detrás del tejido un punto revés un derecho un revés y un derecho son los cinco puntos de borde los demás puntos los demás puntos haré en punto revés hasta llegar a los cinco últimos puntos que haremos en punto arroz los últimos cinco puntos puntos de borde seguiremos el punto arroz veo un punto derecho haré un revés donde veo revés haré derecho un revés un derecho un revés un derecho y un revés un revés terminada terminada la segunda carrera cambiaremos para el color porcelana el primer punto no voy a saltarlo voy a tejer porque estoy cambiando el color haré un punto revés un derecho un revés un revés un revés los cinco puntos de borde los puntos centrales hasta llegar a los últimos cinco puntos en esta tercera carrera también haré en punto derecho no voy a disminuir los puntos continuaremos con los ochenta puntos tejeremos hasta llegar a los últimos cinco puntos y los últimos cinco puntos los últimos cinco puntos veo un punto revés empezaré con un derecho un revés un derecho un revés un derecho terminé con un punto derecho en el revés es un punto revés un revés un revés un revés un derecho los puntos centrales los puntos centrales en la cuarta carrera número cinco carrera número cinco en esta carrera no vamos a tener disminuciones tenemos ochenta puntos dos puntos sacando los diez puntos del borde vamos a tener en esta parte central setenta puntos son diez repeticiones del diseño un revés un revés un revés haremos esta carrera sin ninguna modificación del punto en las próximas carreras vamos a disminuir los puntos próximos el borde haremos los cinco puntos de borde saltar el primero punto y hacer más cuatro puntos en punto arroz son cinco puntos para el borde y para el punto haremos dos puntos revés una lazada tres puntos juntos en punto revés una lazada dos revés es la parte que vamos a repetir empezaremos una nueva repetición dos puntos revés o sea tenemos dos revés para terminar un diseño y empezaremos un nuevo con dos puntos revés son cuatro revés en secuencia una lazada tres puntos juntos en punto revés una lazada dos revés y terminamos más un diseño empezaremos dos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés terminamos más una repetición empezaremos de nuevo dos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos cinco puntos que haremos en punto arroz haré hasta el final y voy a volver para la carrera del revés carrera número seis lado revés haremos los cinco puntos en punto arroz para borde el principio y en el final y en los puntos centrales haremos en punto revés las carreras del lado revés haremos siempre así arroz en el principio y el final y punto revés en los puntos centrales cuando tenga que modificar esta parte voy a deciros que es la parte del cuello pero ahora todas las carreras del revés haremos arroz en el principio y el final y puntos centrales en punto revés el primero punto voy a saltarlo con el hilo detrás del tejido y haré un revés un derecho un revés un derecho los puntos centrales haré en punto revés incluso las lazadas de la carrera anterior todos los puntos en punto revés los últimos puntos en punto arroz y volveré al principio de la carrera siete carrera número siete vamos a disminuir dos puntos también junto al borde con el último punto de borde tomaremos dos puntos juntos en el principio haremos dos puntos juntos en punto revés en el final cuando esté faltando seis puntos haremos dos puntos juntos en punto derecho y terminaremos con cuatro puntos en punto arroz en esta carrera vamos a modificar el punto son cuatro puntos en punto arroz y tomaremos dos puntos juntos en punto revés el último punto del punto de borde es un punto revés haremos dos puntos juntos en punto revés para el punto central para el punto central haremos un punto revés tres derechos y dos reveses y haré la parte que tengo que repetir dos puntos revés tres derechos y dos reveses y dos reveses voy a repetir dos reveses o sea cuatro puntos revés en secuencia dos para terminar y dos para empezar un nuevo diseño tres derechos dos reveses dos reveses dos reveses terminamos del diseño y empezamos dos reveses tres derechos y dos reveses seguiremos la secuencia hasta llegar a los últimos seis puntos en el final y el rio la secuencia última repetición la parte que está después del segundo asterisco dos reveses tres derechos un punto revés solamente un punto revés al próximo punto igual al punto del borde, esto primero punto del borde, tengo que hacerlo en punto derecho, haré los dos puntos juntos en punto derecho y seguiré el punto arroz hasta el final. La carrera ocho, lado revés, haremos igual a la carrera seis, cinco puntos del borde del principio, salto el primero y más cuatro puntos seguiendo el punto arroz, los puntos centrales en punto revés hasta llegar a los últimos cinco puntos que haremos en punto arroz. Terminaré la carrera ocho y volveré para la carrera nueve. Tenemos setenta y ocho puntos, vamos a cambiar un poco el punto central para la cantidad de puntos que tenemos. Empezaremos con los cinco puntos de borde. Haré un punto revés, una lazada, tres puntos juntos en punto revés, lazada y dos reveses. Es igual la carrera número cinco. Solamente cambiamos la cantidad del punto en el primero diseño. Ahora tenemos solamente un punto. La última secuencia también vamos a modificar los demás igual. Dos reveses, lazada, tres puntos juntos en punto revés, lazada, dos reveses para terminar el diseño. Empezaremos nuevo diseño, dos reveses, lazada, tres puntos juntos en punto revés, lazada, dos reveses, lazada, dos reveses, lazada, dos reveses. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. La última secuencia, no vamos a tener dos reveses para terminar, solamente un revés y los cinco puntos puntos de borde. La carrera número diez. Continuaremos con los puntos de borde en arroz en el principio y en el final y los puntos centrales en punto revés. Terminaré la carrera número nueve y la carrera número diez y volveré en el principio de la carrera número once. carrera número once. Continuaremos con la misma cantidad de puntos setenta y ocho. Con las diez carreras, terminamos una secuencia del punto. Empezaremos una nueva secuencia. la carrera número once. Repetiremos la carrera número uno sin las disminuciones. Empezaremos con los cinco puntos en punto arroz y los puntos centrales hasta llegar a los últimos cinco puntos haré en punto derecho. Todos los puntos centrales en punto derecho hasta llegar a los cinco últimos puntos que haré en punto arroz para el borde. terminaré. Terminaré la carrera y haré también la carrera del lado revés. Haremos los cinco puntos en arroz y el principio y el final y los puntos centrales en punto revés. Haré hasta la carrera doce y volveré. carrera número 13. También vamos a sacar dos puntos. Tenemos setenta y ocho. Al final de la carrera, pasaremos a tener setenta y seis puntos. sacaremos los puntos juntamente con el punto del borde, el último punto y el primero del final y el primero del final de acuerdo al punto arroz. Los dos primeros haremos dos puntos juntos en punto revés y en el final los dos puntos en punto derecho. esta es la carrera número 13. Es la tercera carrera número 13. Es la tercera carrera del punto que haremos en punto derecho. Son cuatro puntos seguido el punto arroz para el borde. dos puntos juntos en punto revés, ya que este punto iba a ser un punto revés. Los puntos centrales en punto derecho hasta llegar a los últimos seis puntos de la carrera. Estos son los seis últimos puntos. Haré dos puntos juntos en punto derecho y seguiré el punto arroz hasta el final. la carrera del final. La carrera del final. La carrera del revés también igual, siguiendo el punto 5 en punto arroz en el principio y el final. y los puntos centrales en punto revés. Siempre así. Terminaré la carrera del revés y volveré el principio de la carrera 15. carrera número 15. Acordaros que tenemos 76 puntos. No vamos a tener disminuciones. Vamos a adaptar la primera secuencia del punto. 5 puntos en el principio en punto arroz. 5 puntos en el principio en punto arroz. 1 lazada, 3 puntos juntos en punto revés, lazada y 2 reveses. 3 puntos en punto arroz. Cambiamos la primera secuencia. De ahora en adelante, repetiremos la secuencia. 2 revés, lazada, 3 puntos juntos en punto revés, lazada y 2 reveses. 3 puntos en punto revés, lazada y 3 puntos en punto revés, lazada y 2 reveses. Repetiremos la misma secuencia hasta llegar a la última secuencia que haremos un poco diferente. Haremos lo que está después del segundo asterisco, la última secuencia. 2 puntos en punto revés, lazada y 3 puntos juntos en punto revés, lazada y los 5 últimos puntos en punto arroz. La carrera número 16 seguiremos el punto, 5 puntos arroz en principio y en el final, los puntos centrales en punto revés. Terminaré la carrera 16 y volveré. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 5. 5. 4. y dos reveses empezaremos la parte que tenemos que repetir dos reveses tres derechos y dos reveses y repetiremos dos reveses tres derechos y dos reveses repetiremos la misma secuencia hasta el final la última secuencia terminaremos con tres derechos no vamos a tener dos puntos reveses para completar la secuencia y los cinco últimos puntos en punto arroz la carrera 18 seguiremos el punto igual a los últimos lados o reveses haremos hasta el final de la carrera y volveré el principio de la carrera 19 carrera número 19 vamos a disminuir dos puntos tenemos 76 al final de la carrera pasaremos a tener 74 puntos en esta carrera voy a disminuir los puntos en el principio de la secuencia que ya está diferente no vamos a hacer la lazada que hemos hecho en la carrera 15 haremos tres puntos juntos en punto revés como no vamos a hacer la lazada vamos a disminuir un punto en esta parte haremos los cinco puntos de borde cinco puntos y haré tres puntos juntos en punto revés sin la lazada que tenía antes de los tres puntos lazada y dos reveses empezaremos la secuencia que tenemos que repetir hasta llegar a la última secuencia dos puntos reveses lazada tres puntos juntos en punto revés lazada y dos reveses empezaremos a repetir doce reveses lazada tres puntos juntos lazada doce reveses y vamos así hasta la última secuencia y vamos así hasta la última secuencia en la última repetición lo que está después del segundo asterisco haremos lo mismo que el principio dos reveses lazada tres puntos juntos en punto revés y seguiremos con los cinco puntos de borde la carrera del lado revés seguiremos igual cinco puntos en arroz en el principio y el final puntos centrales en punto revés volveré el principio de la carrera número veintiuno carrera número veintiuno tenemos setenta y cuatro puntos haremos los cinco puntos en arroz en el principio y en el final y los puntos centrales haremos en punto derecho los puntos centrales en punto derecho en los últimos cinco puntos haremos en punto arroz haremos también la carrera número veintidós la carrera del lado revés seguindo los puntos de la misma forma como los últimos reveses y haremos la carrera número veintitrés completa en punto derecho con los puntos de borde en arroz repitiendo la carrera número veintiuno esta carrera que estamos haciendo que es la tercera carrera del punto igual a la carrera número tres haremos hasta el final de la carrera la veintitrés igual y los dos lados revéses la veintidós y veinticuatro seguindo el punto puntos de borde en arroz y puntos centrales y puntos centrales y puntos centrales en punto revés haré hasta la carrera número veinticuatro y volveré para hacer la carrera número veinticinco carrera número veinticinco tenemos setenta y cuatro puntos al final de la carrera pasaremos a tener setenta y dos puntos haremos la disminución con el quinto punto del borde de acuerdo al punto arroz haré cuatro puntos seguindo el punto arroz el próximo punto un punto revés tomaré dos puntos juntos en punto revés empezaré tres puntos reveses y haré la parte que tengo que repetir hasta el final esta es la parte diferente haré dos puntos reveses lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos reveses volveré a repetir y repetiré hasta el final dos reveses lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos reveses repetiremos hasta la última secuencia después de la última repetición haremos lo que está después del segundo asterisco tres puntos reveses dos puntos juntos en punto derecho y los últimos puntos en punto arroz la carrera número 26 seguiremos el punto arroz y el borde y revésen los puntos centrales terminaré hasta la carrera 26 y volveré en la 27 y volveré en la 27 carrera número 27 tenemos ahora 72 tenemos ahora 72 puntos empezaré con los 5 puntos en arroz un derecho y dos reveses y haremos la parte que tenemos que repetir dos reveses tres derechos y dos reveses repetiremos más una vez dos reveses tres derechos y dos reveses repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos puntos del final cuando esté faltando ocho puntos haré dos reveses un derecho y los cinco últimos puntos en punto arroz carrera número 28 solamente seguiremos los puntos cinco en punto arroz en el principio y en el final y puntos centrales en el revés volveré el principio de la carrera número 29 carrera número 29 cinco puntos de borde tres puntos reveses empezaré a repetir la secuencia del punto dos reveses lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos reveses repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos ocho puntos haré tres puntos reveses y los cinco últimos puntos en punto arroz haré también la carrera número 30 seguiendo los puntos y volveré el principio de la carrera número 31 carrera número 31 haré más la parte del punto derecho son dos carreras en punto derecho en esta carrera número 31 vamos a sacar los dos puntos con el quinto punto y el final cuando esté faltando seis puntos haremos los dos puntos en punto derecho dos puntos juntos en punto derecho y los cuatro puntos en punto arroz haremos la carrera número 31 con las dos disminuciones la carrera del revés carrera número 32 seguiendo los puntos carrera número 33 que va a ser una carrera en derecho cinco puntos en arroz en el principio y en el final y la carrera del revés carrera número 34 seguiendo los puntos vamos a tener 70 puntos es importante contar los puntos haremos hasta la carrera número 34 y volveré para hacer la carrera número 35 carrera número 35 cinco puntos en arroz dos puntos revés y empezaremos la parte que voy a repetir hasta llegar a los últimos siete puntos dos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés repetiremos hasta los últimos siete puntos haremos dos revés para completar el diseño y los cinco puntos en arroz de borde haremos también la carrera número 36 seguiendo los puntos arroz en los bordes y los puntos centrales en punto revés y volveré en el principio de la carrera número 37 carrera número 37 vamos a sacar dos puntos tenemos 70 puntos al final de la carrera pasaremos a tener 68 puntos cuatro puntos seguiendo el punto arroz dos puntos juntos en punto revés un revés y voy a repetir la parte que está entre los dos asteriscos dos revés tres derechos dos revés voy a repetir la secuencia hasta que esté faltando siete puntos en el final haré un punto revés para completar el diseño dos puntos juntos en punto derecho y los cuatro puntos en punto arroz haré también la carrera del lado revés carrera número 38 seguiendo los puntos y volveré para hacer la carrera número 39 carrera número 39 son los cinco puntos de borde un punto revés y la secuencia del punto que repetiremos dos puntos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés empezaré de nuevo y repetiremos hasta que esté faltando seis puntos para terminar la carrera haré un punto revés para completar el diseño y cinco puntos en punto arroz haré también la carrera número 40 seguido los puntos y volveré para hacer la próxima carrera haremos la carrera número 41 en la 41 haremos los cinco puntos en arroz y el principio y el final y los puntos centrales haremos en punto derecho haremos también la carrera del lado revés 42 seguido los puntos la carrera número 43 también es en derecho pero vamos a sacar dos puntos cerca del punto de borde cuatro puntos en arroz y dos puntos juntos en punto revés en el final cuando esté faltando seis puntos dos puntos juntos en derecho y cuatro puntos en punto arroz el lado revés carrera 44 solamente seguir los puntos tenemos 68 puntos después de las próximas carreras pasaremos a tener 66 puntos en las agujas haremos las próximas cuatro carreras dos derechos en punto derecho y en la carrera 43 vamos a sacar dos puntos y haremos también los dos lados revés seguiendo los puntos y volveré para las próximas carreras carrera número 45 repetiremos la carrera número 5 que es la quinta carrera de este punto fantasía 5 puntos en punto arroz en el principio y repetiremos hasta el final de la carrera dos puntos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos cinco puntos que haremos en punto arroz la carrera del lado revés es solo seguir los puntos y volveré para la próxima carrera carrera 47 carrera número 47 5 puntos en punto arroz en el principio y en el final la parte que tengo que repetir que está entre los dos asteriscos dos revés tres derechos y dos revés repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos cinco puntos que haremos en punto arroz la carrera del lado revés carrera 48 solamente seguir los puntos y volveré para la carrera 49 carrera número 49 vamos a sacar dos puntos tenemos 66 al final de la carrera pasaremos a tener 64 puntos en esta carrera cuatro puntos seguido el punto arroz dos puntos juntos en punto revés un revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada dos revés en el principio de la secuencia solamente tenemos un punto revés porque uno de ellos ha sido sacado junto con el otro y haremos eso y al final la secuencia dos puntos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada y dos revés repetiremos así hasta el final de la carrera hasta que esté faltando doce puntos para terminar haremos la parte que está después del segundo asterisco una secuencia incompleta dos revés lazada tres puntos juntos en punto revés lazada un revés dos puntos juntos en punto derecho los últimos cuatro puntos en punto arroz la carrera del lado revés carrera cincuenta seguindo los puntos carrera número cincuenta y uno haremos los puntos de borde en punto arroz y los puntos centrales en punto derecho la carrera cincuenta y dos seguiremos los puntos la carrera cincuenta y tres también haremos en punto derecho igual a la carrera cincuenta y uno pero no haré el lado revés haré los dos lados derechos en punto derecho y el próximo revés la carrera cincuenta y dos seguindo los puntos y volveré para hacernos juntos la carrera número cincuenta y cuatro para sacar algunos puntos carrera número cincuenta y cuatro es una carrera del lado revés en esta carrera vamos a sacar ocho puntos tenemos sesenta y cuatro puntos al final de la carrera pasaremos a tener cincuenta y seis puntos voy a distribuir las disminuciones haremos los cinco puntos de borde en punto arroz haré cinco revés uno dos tres cuatro cinco y repetiré dos puntos juntos en punto revés y cuatro revés uno dos tres cuatro repetiré por ocho veces de nuevo dos puntos juntos en punto revés y cuatro revés dos veces de nuevo dos puntos juntos en punto revés y cuatro revés por la última vez dos puntos juntos cuatro revés un punto revés para completar el diseño y los cinco últimos puntos en punto arroz para borde tenemos ahora un total de cincuenta y seis puntos hasta hasta ahora estamos así de ahora en adelante no vamos a hacer más este punto fantasía haremos puntos derechos en los puntos centrales las próximas cuatro carreras en el derecho repetiremos la primera carrera que es sacar un punto con el quinto y el sexto punto en el principio dos puntos juntos en punto revés y en el final con los últimos seis puntos haremos dos puntos juntos en punto derecho los puntos centrales en punto derecho las carreras del revés seguiremos el punto arroz en los bordes y punto revés en los puntos centrales haremos así por ocho carreras las cuatro del lado derecho sacaremos dos puntos y las cuatro del revés solamente vamos seguir el punto tenemos cuarenta y ocho puntos hasta ahora 20 centímetros tejeremos ahora en punto jersey derecho y el derecho y revés y revés con los puntos de borde en punto arroz hasta completar 27 centímetros centímetros repetiremos la carrera número tres y número cuatro en el principio que es solamente punto derecho y el derecho y revés y revés hasta completar los 27 centímetros después después de listo volveré hasta ahora ya tengo los 27 centímetros centímetros las próximas seis carreras son iguales empezaremos con cinco puntos en punto arroz cinco puntos siete puntos derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete veinte cuatro puntos en punto arroz uno dos tres cuatro cinco veinte veinte uno veinte dos veinte tres veinte cuatro puntos siete puntos derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete y los cinco últimos puntos seguido el punto arroz la carrera del revés voy a seguir los puntos el revés del punto derecho va a ser en punto revés en los siete puntos de un lado y del otro y los puntos de la lateral y central haremos el punto arroz terminamos una carrera en lado derecho haremos más dos derechos y las carreras del revés son tres revés seguido el punto de los puntos en derecho en punto revés los demás puntos en punto arroz terminaremos las seis carreras y volveré en esta carrera que haremos vamos a dividir los puntos para hacer las dos correas podéis pasar esta primera parte para un alfiler voy a dejar estos puntos en la aguja en cuanto hago el otro lado haré los cinco puntos en punto arroz cinco siete derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos cinco puntos seguido arroz uno dos tres cuatro cinco estos puntos va a ser una correa estos puntos podéis pasarlos para una aguja auxiliar voy a dejarlos voy a cerrar los puntos centrales catorce puntos arroz en punto revés voy a tomar dos puntos juntos y hacer un punto revés volveré el punto a la aguja y tomar con el próximo dos puntos juntos volveré de nuevo ya he sacado dos puntos tres son catorce puntos cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve once doce trece catorce esto punto ya es parte de esta correa y haré estos cuatro puntos para esta parte del cuello más cuatro puntos en punto arroz para esta parte que es la parte del cuello los siete puntos en punto derecho y dos tres cuatro cinco seis siete los cinco últimos puntos en punto arroz lado revés que haremos cada parte separado continuaré seguindo los puntos el revés de los puntos derechos en punto revés y las dos laterales en punto arroz al revés y volveré estoy de nuevo en el lado derecho del tejido vamos a disminuir los puntos para hacer la parte del cuello haremos 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 eso cerca a los puntos del borde del principio de las carreras del derecho con el último punto del borde el quinto y el sexto punto de la misma forma que hemos hecho abajo haremos ahora cerca del cuello carreras de disminución en las carreras del derecho hasta tener un punto derecho en la parte central tenemos siete puntos voy a saltar el primero punto y más tres puntos seguindo el punto arroz son cuatro puntos este punto es un punto revés tengo que hacer un punto derecho haré dos puntos juntos en punto derecho la disminución siempre voy a seguir el punto arroz de este lado he hecho dos puntos juntos en punto derecho para el otro lado también voy a sacar el punto cerca del cuello y haré dos puntos juntos en punto revés para seguir el punto arroz de borde continuaremos solamente seis puntos en punto derecho tres cuatro cinco seis los últimos cinco puntos en punto arroz la carrera de revés seguindo los puntos y volveré estoy al lado derecho haremos más una carrera de disminución cerca del cuello cuatro puntos seguindo el punto arroz y con el último punto que es un punto derecho haré dos puntos juntos en punto derecho tengo cinco puntos para hacer en punto derecho y los cinco últimos puntos en punto arroz la carrera del lado revés voy a seguir los puntos y continuaré disminuindo los puntos de esta forma hasta tener solamente un punto derecho en la parte central vamos a tener once puntos en la aguja haré hasta esta parte y volveré terminé las disminuciones cerca del cuello hasta tener solamente un punto en punto derecho en la parte central tengo once puntos en la aguja haré la carrera del lado revés y haré todos los puntos en punto arroz empezaré con un punto derecho un revés un derecho hasta el final incluso el punto central también va a ser en punto arroz el punto central va a encajar perfectamente en punto arroz he hecho una carrera haré más cuatro carreras en punto arroz dos derechos y dos revés en punto arroz después de las próximas cuatro carreras volveré para cerrar voy a cerrar de la misma forma con los puntos centrales estoy al lado derecho haré el punto revés haré el primero punto voy a volverlo a la aguja y tomar con el próximo dos puntos juntos en punto revés volveré de nuevo el punto y tomar con el próximo dos puntos juntos y haré así con todos los puntos en el final voy a pasar la punta del hilo adentro del punto y voy a jalar para cerrar ya estoy en la otra correa haré la última disminución de punto que estoy haciendo del lado del cuello los cinco puntos del borde en punto arroz no voy a sacar los puntos de este lado un punto derecho dos puntos juntos en punto revés y seguiré con los últimos puntos en punto arroz ya tengo los once puntos haré cinco carreras en punto arroz y cerrar los puntos de la misma forma que en el otro lado estoy terminando las disminuciones del lado del cuello ya tengo once puntos esta correa ya terminé estoy ahora en el lado de las espaldas hasta esta carrera que disminuimos los puntos los dos lados tanto la delantera con espaldas son iguales en la parte de la delantera terminamos con cinco carreras en punto arroz ahora en las espaldas haremos nueve carreras en punto arroz haré las nueve carreras y volveré terminé las nueve carreras en punto arroz haré un ojal en la parte central haré cuatro puntos seguindo el punto arroz cuatro dos puntos juntos en punto revés lazada y terminaré los cinco puntos en punto arroz las próximas cinco carreras haré en punto arroz iguales a estas y voy a cerrar solamente ahora cinco carreras en punto arroz y cerrar para completar haremos estas correas que son seis y el total tres en cada lado en las dos de la parte de arriba haré un ojal en cada una de las dos en medio de la quinta carrera montaremos siete puntos y tejer en punto arroz por veintidós carreras cerca de seis a seis centímetros y medio voy a clavar los botones son dos para los hombros y dos para las correas de arriba las otras correas solamente he cocido voy a sacar las medidas en la parte de abajo ha quedado con treinta y tres centímetros de largo ha quedado con treinta y tres centímetros también en la parte del pecho de nueve centímetros y medio peso total del vestido listo setenta y ocho gramos enseñaré también las espaldas espero mucho que tengas disfrutado si te gustó no olvides dejarme el me gusta suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por asistir y hasta el próximo vídeo chao chao chau 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 chau